Hola, hola mis amigos, bienvenidos a mi canal Ricos Postres y Más. Mi nombre es Conchita y me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy. Y comenzamos. Hola, hola mis amigos, bueno pues a petición de algunos de ustedes, aquí les tengo la receta lista para preparar yogur usando la olla Instant Pot. Y van a ver que fácil y que rápido es. Y solo necesitamos 3 ingredientes. Para preparar el yogur en la forma que lo vamos a hacer el día de hoy, es muy importante que usen esta clase de leche que diga Ultra Filter. No tiene que ser de esta marca, pero si es muy importante que diga Ultra Filter. Les voy a decir que quiere decir Ultra Filter. Consiste en un proceso de fraccionamiento por membranas que separan los elementos a nivel molecular, generando como resultado una leche más nutritiva y con más proteína que la que proviene de la propia leche natural. Es por eso que es importante que lo hagan, porque si usan otra leche, esa leche como la leche de galón, la tenemos que hacer en otra forma, que consiste en hervir la leche usando también su Instant Pot. Después se le tiene que tomar la temperatura para que llegue a cierta temperatura y luego después bajar la temperatura y luego colar la leche. Y bueno, es más complicado. Por eso yo les recomiendo que compren esta leche y se ahorren todos esos pasos. Para endulzar nuestro yogur voy a usar leche condensada. Puedes usar esta marca o cualquier marca que tú encuentres. Nada más que sea leche condensada. Si donde tú vives no la puedes encontrar, aquí te muestro algunas otras marcas que puedes usar. Nada más tiene que decir leche condensada. También vamos a necesitar yogur y tiene que ser yogur natural. Así es como debe de decir, plain. Y tampoco no importa la marca. Aquí les estoy mostrando dos diferentes marcas. Voy a usar la Instant Pot número 6 y también tienes la opción de usar la tapadera o no usarla. Si decides usarla, te recomiendo que le cambies el aro de plástico que tiene adentro la tapadera. Porque es muy importante que hagas este paso. Porque si no, lo que va a pasar es que tu yogur va a saber a la comida que cocinaste el día anterior. Entonces lo que recomiendo es que se la quiten o que se la cambien y le pongan un color que siempre vayan a usar para preparar su yogur o preparar sus postres. Yo si les recomiendo que usen un aro especial para los postres y otro para sus comidas. Entonces aquí se los muestro para que vean como se ven los aros y los puedes encontrar por internet. Aquí les muestro mi olla para que vean que no hay nada adentro y lo primero que vamos a hacer es vaciar la leche. Y lo que voy a hacer es dejar poquita porque quiero mezclarla con el yogur. No lo tienen que hacer así ustedes, si quieren hacerlo todo aquí adentro de la olla lo pueden hacer. A mi me gusta hacerlo así como les voy a mostrar. Y es muy poquita la que voy a poner aquí en el plato y el resto de la leche la voy a agregar a la olla. Esta es la medida y voy a usar dos cucharadas. Hay que mezclar muy bien para poder desbaratar el yogur. Eso es muy pero muy importante. Ahora vaciamos esta mezcla a la olla. Y también la lata de la leche condensada. Y recuerden que abajo en la caja de descripción de este video les voy a dejar la receta completa. Ya que tenemos los tres ingredientes en la olla vamos a mezclar. Y es muy importante que hagamos este paso para que la leche condensada se desbarate muy bien también. Porque si se queda un poco pegadita en la parte de abajo y como es azúcar queremos que se mezcle. Miren, miren como está aquí. Entonces por eso es importante hacer este paso. Después de terminar este paso vamos a tapar la olla. Y pueden usar la tapadera que trae la Instant Pot o también pueden usar una tapadera como la que voy a usar que es una tapadera de vidrio. O también si no tienen tapadera pues le pueden poner un plato. Nada más se aseguran que tape muy bien. El siguiente paso es presionar el botón donde dice Yogurt. Si tú nunca has usado este botón va a decir automáticamente 8 horas. Entonces vamos a presionar el botón Yogurt. A mí me va a salir por 4 horas. Porque la última vez que la usé fue para leudar masa. Entonces aquí voy a subirle 8 horas y así lo voy a dejar. No le voy a hacer absolutamente nada por 8 horas. Si se dan cuenta aquí el conteo del tiempo empieza a contar hacia adelante. No lo regresa. Ok. Como las comidas cuando preparamos comidas en Instant Pot siempre el conteo es hacia atrás. Ok. Lo va regresando. Aquí no. Aquí va hacia adelante. Les aviso para que no vayan a creer que hicieron algo mal o que su Instant Pot tiene algo malo. Y aquí les muestro otra vez el tiempo para que me entiendan un poquito mejor. Me falta un minuto nada más para que esté listo el Yogurt. Lleva 7 horas con 59 minutos. Y aquí en vez de que marque 8 horas dice Yogurt. Ok. Esto quiere decir que tu Yogurt ya está listo. Vamos a destapar la olla para ver cómo quedó. Y le vamos a hacer la prueba de la cuchara. Y como pueden ver si pasó la prueba. Si metes la cuchara así y queda así paradita quiere decir que salió perfecto. Lo sacamos de nuestra Instant Pot para meterlo al refrigerador. Antes de meterlo al refrigerador y para controlar la condensación vamos a ponerle una servilleta en la parte de arriba. Y lo volvemos a tapar así antes de meterlo al refrigerador. Pero antes quiero enseñarles cómo quedó para que miren la consistencia del Yogurt. Aquí todavía no lo meto al refrigerador pero quiero que se den cuenta qué cremoso queda. Y también está calientito entonces por eso es importante que lo metan al refrigerador y lo dejen ahí entre 6 a 8 horas más o menos. Para que quede una consistencia perfecta. Entonces lo que pueden hacer es prepararlo en la noche. En la mañana se levantan, lo revisan y luego ya lo meten al refrigerador y ya lo sirven para cuando los niños lleguen de la escuela. Otra cosa, hay personas que les gusta que su Yogurt sepa así un poquito más como ácido, que tenga un sabor más fuerte. Entonces lo que puedes hacer es dejarlo 10 horas cocinando. Eso es muy importante que lo sepan. Para guardar el Yogurt me gusta usar frascos de vidrio. Puedes comprarlo de cualquier tamaño que tú gustes. Estos son los que me gusta usar a mí. También puedes usar de plástico si gustas pero nada más te recomiendo que sea solo para tu Yogurt. Puedes acompañar tu Yogurt con diferentes cosas como por ejemplo mermeladas. También el Lemon Curd le da un sabor riquísimo al Yogurt. Le puedes poner fruta fresca, fruta seca. Hay personas que les gusta usar el polvo de la gelatina para darle el sabor al Yogurt. Puedes comprar de cualquier sabor a ver cuál es el que te guste más. También Hoodie. No necesariamente tiene que ser de la misma marca. Miren aquí les estoy mostrando otra marca. Puedes usarlo de chocolate, de limón, de todo lo que tú gustes. Ya eso ya depende de cada quien. Aquí les voy a enseñar un ejemplo de cómo se lo preparo a mi esposo. Estas son berries. Es una mezcla de diferentes berries y se lo voy a agregar. Y aquí ya le puedes agregar lo que guste. Le puedes poner granola. En esta ocasión le vamos a poner almendra. Bueno mis amigos espero que les guste este video. No se los olvide también que tengo variedad de recetas de comida y de postres usando la olla Instant Pan. Si les gustó este video les pido que por favor lo compartan y me regalen su like. Y también me dejen algún comentario por ahí. Me despido de todos ustedes. Y si Dios nos lo permite nos vemos hasta la próxima. Adiós.